de la ciudad de México. Todas las acciones correspondientes para poder darles obviamente esta atención prehospitalaria, trasladarlos a un centro asistencial, no se sabe exactamente si fueron víctimas colaterales o si directamente fue a ellos el ataque armado, tal como se observa en pantalla, fue a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, a donde fueron trasladados nuestra compañera Kelly Orantes nos tiene más detalles al respecto, te escuchamos Kelly. Los dos albañiles baleados son papá e hijo. Ligia, audiencia de TN23, los dos fueron atacados a balazos en la zona 24, sin embargo, a bordo de este vehículo que se encuentra en las afueras de la estación de los bomberos municipales, acá en la zona 16, pues ellos llegaron hasta este punto. Es decir, que se condujeron alrededor de 8 kilómetros para poder llegar a este lugar, según lo que se ha indicado es que otra persona venía conduciendo el carro, porque ellos pues pidieron auxilio para que los trajeran a una estación de bomberos cercana a Canalitos, zona 24. Específicamente, si usted se percata, el carro tiene más de 10 impactos de bala en diferentes partes de esta camionetilla. Los vidrios han quedado completamente rotos, así mismo en esta parte de enfrente del vehículo se observan que hay tres disparos y en la parte del vidrio hay dos impactos. Según lo que se ha informado es que el papá y el hijo, dos albañiles, habían culminado un trabajo en Canalitos, zona 24. Específicamente, ellos terminaron de colocar piso en una casa, ellos almorzaron en ese lugar con la persona que los contrató y posterior a eso, cuando ya habían terminado todo, ellos ya se dirigían a su casa, siempre en la zona 24. Y cuando ellos iban en camino, según lo que se ha indicado por parte de las víctimas, es que fueron interceptados y les dispararon en repetidas ocasiones. Malherido el conductor, que era el papá, para ser un poco más específico, él retorna a la casa de la persona que los contrató para realizar el trabajo y le piden ayuda. Y este hombre, al ver que tanto el hombre adulto como el otro joven se encontraban heridos, pues él decide manejar esta camionetilla y venir hasta la zona 16 capitalina a pedir auxilio a los bomberos municipales. Es Maino Ruano, portavoz de la institución, quien tiene información sobre el traslado de los dos hombres heridos a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Así que, escuchémoslo. José, nos puede platicar sobre esta emergencia que se ha cubierto por parte de los bomberos municipales. Así es, dos personas que se conocían a bordo de un vehículo particular 793 KLG de color verde se acerca a la estación de bomberos ubicados en la zona 15 a solicitar ayuda, indicando que habían sido atacados con arma de fuego en el cantón Los Burgos, en la zona 24 de Canalitos. De inmediato, pues se le brinda la asistencia prehospitalaria a José Manuel Estrada Solórzano, de 44 años de edad. Esta persona presentaba varios impactos de heridas de proyectil de arma de fuego en la región del Tórax. Así mismo, se le brinda asistencia prehospitalaria a Alan José Estrada Méndez, de 21 años de edad. Esta persona, igual de presentaba heridas conocidas con arma de fuego. Y posteriormente, pues son treinados a la asistencia de reciclado para el San Juan de Dios. ¿En el interior del carro se localiza a otra persona o únicamente estos dos hombres? Solo estas dos personas fueron atacadas. Así mismo, el lugar va a quedar el vehículo con varias perforaciones de arma de fuego. Además de esto, Maynor, pues las víctimas traen varios impactos. ¿El estado en el que ustedes los trasladan? Uno de ellos viene en condición estable, debido a que las heridas no tocan órganos vitales. Sin embargo, el señor Estrada, José Manuel Estrada, él viene en estado delicado, ya que las heridas se tocan órganos vitales. Por ende, es necesario aplicarle una solución salina y oxígeno para poderlo trasladar. Estos son los detalles, entonces, que han compartido los bomberos municipales. Es importante destacar que es la institución que atiende esta emergencia. Si usted se percata, pues el hombre que traía la camioneta se estaciona en una de las puertas, en frente de una de las puertas de la estación 12 de los bomberos municipales. Él baja, le pide auxilio a los paramédicos. Entonces, ellos localizan al papá y a su hijo, ambos albañines en el interior de la camioneta, con múltiples heridas de bala. Únicamente que ya han dado a conocer los municipales, que es el señor quien está más grave. En el interior de la camioneta se logra observar todo ese material que ellos utilizan para instalar piso. Vemos algunos sacos de cemento y otras herramientas que ellos cargan ahí siempre para realizar los trabajos. Según dio a conocer una de las familiares, es que ellos ya tienen años realizando este trabajo. Asimismo que desconoce si alguno de los dos tenía alguna amenaza, pues ellos dicen que son bastante tranquilos. Entonces, al momento todavía no se ha establecido una hipótesis preliminar. Sin embargo, la Policía Nacional Civil ha informado que desplegó a agentes en el sector de Canalitos y que la primera hipótesis que ellos manejan es que se trata de un ataque directo, porque si usted se percata, el carro tiene más de 10 balazos. Solo en esta parte de enfrente se contabilizan 5, pero si nosotros le damos el 360 grados a este vehículo, usted se va a percatar. Acá vemos que hay 3 en la parte del vidrio del windshield, hay 2, son 5. Acá en la parte del retrovisor es otro. 6 en este vidrio trasero son 7 y acá en esta parte de atrás son 3 más, 8, 9, 10. Y un último que es en la parte trasera de la camioneta, justamente donde ya se abre para el baúl. Es decir, son 11 impactos de bala visibles que tiene este vehículo. Entonces, por eso es que la Policía Nacional Civil maneja que se trata de un ataque directo. Hasta el momento, esta es la información que nosotros podemos compartirles desde la zona 16 capitalina. Reitero, ambos estaban en Canalitos, zona 24. Allí es donde ocurre este hecho armado. Sin embargo, ellos retornan para poder pedir ayuda. Y esa tercera persona es quien los trae a bordo de la misma camioneta donde los atacaron acá a la zona 16 capitalina. Ligia, esta es la información que puedo compartirte. Regreso al estudio principal. Excelente reporte, como siempre, Kelly. Gracias. Más adelante en nuestras próximas emisiones estaremos ampliando más detalles sobre lo que dan a conocer las autoridades de la Policía Nacional Civil. Realmente impresionante cómo es que estas personas prácticamente lucharon por salvarse la vida. Afortunadamente llegaron hasta esta estación de socorristas para que pudieran ser atendidos.